En teoría, si no está en dos pistas, ya está grabando, en teoría. Así que le vas a dar al Start, que tal vez va a ser el mando 1, yo voy a ser el mando 2, porque este mando va un poco más chuto. Entonces, en Start, 2 players, y escoge el que te dé la gana, de los que hayamos. Vale, espera, un segundito, gente. Ahora se va a poner en negro porque este mando, cuando falla, tengo que reiniciar el juego. Así que, ya está, reiniciado. Yo quiero ser el rino, quiero ser Boris. Claro, yo quiero cambiar el fuerte, o lo que sea. Creo que es una langosta, sí, sí. Vale. Tenemos que ir a por el lobo, el mono o el lagarto. A por el mono. A por el mono. Vamos a por King Kong. Tele 7. Tele 7. Tele 7 en aquella. En los 90, ¿no? Se han visto dos gilipollas jugando a... ¿Qué coño? Vale, a ver. Vuelvo a empezar. Se han visto a dos gilipollas empezar un videojuego. Monstruos gigantes, porque son gilipollas. Y como son gilipollas... Luego esto va para internet, así que... Y el TVO, el TVO cortado. Vale, vale, vale. No vale, coño. Es que la presentación era buenísima. Muchas gracias. Vale, mira si está grabando mientras... Sí, está grabando. Estos fueron los que salieron de la película. Estos fueron preparados para la seguridad. Precauciones. George estará en Nueva York. Lizzy estará enviado a Tokio. Y Ralph estará en Londres. Los mercados funcionan muy bien hoy. Le putean al presentador. Esto era Tele 7 en aquella. En aquella se puteaba a todo el mundo. Ahora todo el mundo es de cristal. Se ha metido un poco de crack en el juego. Y ahora, con un reporte especial... Nancy Scott. Este es Nancy Scott, reportando... ¡Oh, Dios! Estos son los nuevos. En el primer juego estaban los otros, los que han capturado. Y en este juego sacaron al Rhino, a la rata y a la langosta. La rata, por ejemplo, hace un cameo en el rampado de la película. Y aquí solo salen estos, ¿no? Salen estos y uno más. El otro es exclusivo. Bueno, exclusivo de que hay que sacar a los otros tres primero. Buah, que cara frigo se ha quedado ahí. ¿Se ha comido una puta? Se ha quedado como diciendo... Mira, tío. Apaga el juego y vete para casa. Lo que pasa es el comentarista. Digo, bueno, si... El que nos partimos la cara somos nosotros. Sí, sí. Pero bueno. Sabe que se ha quedado sin trabajo, ¿no? ¡Bierda! Tú eres el experto porque... Esto sin más. Te vas subiendo, vas rompiendo los edificios. Eso, ¿eh? Vas haciendo eso también. Vale, vale, vale. No me habías explicado los movimientos. Venga, a ver. Vamos a comer a la peña. Lo voy rompiendo aquí. Sí, si vas, por ejemplo, en ventana a ventana te pueden salir cosas. Que pueden ser malas o buenas. La cuestión es conseguir puntos y eso. Coño. Va por culo. ¿Lo ves? Por ejemplo, hay cosas buenas y cosas malas, ¿eh? O sea, hay cosas que... Les va cogiendo automáticamente, ¿no? Sí. Es cuando, por ejemplo, si rompes una ventana y hay algo, si le vuelves a golpear, te la coges. Perfecto. Mira, mira. Voy a ver si encontré. Mira. Pega una ventana. Súbete y pega una ventana, ¿ves? Mira, ¿ves? Aquí hay una cosa. Si yo le golpeo... Bumba. Me ha dado un objeto bueno. Este es bueno. Este objeto es bueno. Cuidado que me golpeas, eh. Aquí hay fuego, amigo, ¿eh? Ah, ¿sí o no? Sí, sí. Aquí hay fuego, amigo. Esto es para putear a las niñas. Mira, todo de... Me cago en la... Que te den por culo, eh. Puta langosta de mierda. Comerse a la gente da vida, eh. Igual me van a matar porque... Porque tus puñetazos han sido fuertes, eh. Vale, la cuestión es destruir todo lo que hay en pantalla y pases de pantalla. Corremos. He ganado. Joder, que cara tiene la pobre langosta, ¿no? Yo creo que corrían. No, sí. Vale. Se me ha desconectado. Tengo que volver a reiniciar. Vale, vale. Esto es lo que pasa cuando... Vale. Vale. Sí, ten cuidado con las cosas que te lanzan, que... Procura adivinar qué es lo que hace malo y qué es lo que hace bueno, para que cuando lo... Cuando lo tengas que coger... Aquí queda algo por romper. No sé qué queda por romper por aquí. Vale. ¡Diu! Una manzanita. Lo pasa a la policía, pero no necesitas nada, ¿no? Jaja. Bueno, a ver, te disparan. Lo que pasa es que casi no lo notas. Son disparos pequeños. ¡Uah! Mierda. Mira, la pesa esa creo que es buena. Pero mira, no te da tiempo a cogerla. Claro, yo ya estoy destruyendo por destruir. Vale. Los vehículos también cuentan, ¿eh? Vaya. Creo que tienes un super. No sé si con un círculo o algo así, creo que haces un super. Bueno, pero... O soy yo. Ahora sí, ¿no? Voy a utilizarlo. O soy yo, es que no sé. ¡Ah! Soy yo. Ah, pues... Hostia. Con la X, con la X haces el super, ¿eh? Bueno, pero... Tienes que tener la barra morada esa llena. Perfecto. Fácil y sencillo. O sea, el juego era así. No, no, no. Es complicado, la verdad. A ver, luego van a ir atacando con bombas, o sea, van a venir tanques, aviones... O sea, que ahora viene la policía, que es normal, no, no. Me hacía gracia como corrían. Anda, no le has metido caña, tú, ¿eh? ¿A esto? Buah. Madre de... Desbloqué el personaje secreto que había. Fua. Que no es muy complicado. Eso sin rayar el disco, ¿verdad? Me rayaba yo, que era distinto. Bueno, y he jugado con mi tío, que ya sabes. Cuando dos personas juegan, el patito de goma. ¿Por qué no...? Ah, no, no. A ver, no, no. Es un objeto que se coja, ¿no? No, creo que no. Hay algunos que no. Como nada, aquí destruyendo... Destruyendo... Bueno, es de Nueva York, pero no tienes pinta de ver Nueva York. Sí, esto es Nueva York. Sí. Supuestamente, sí. Esto es Nueva York. Para el mono. Veamos. Cuidado, eh, que... Hostia. Mira, cómete a la gente. Sí, mira, apuntas hacia abajo. Los que están en el suelo, apuntas hacia abajo, le das al cuadrado y te los comes. Para atacar a los tanques, para lo que está en el suelo tienes que apuntar hacia abajo, eh. Mira, ¿lo ves? Ah, sí, mira, ves. Suerte que cuando tenemos la pantalla no cuenta eso, eh. Mira, me has ganado. Está contento, la mostra está contenta. Sí, ahora ha cambiado la expresión. Sigue siendo igual de feo, pero... Pero por lo menos... Sabes que realmente no somos animales, ¿no? Somos personas mutadas que hemos mutado por una burguesa en mal estado, ¿no? Sí, esa es la historia. Sí, esa es la historia de este juego. Vale, bien. Bueno, ya sabéis. No vayáis a burlar aquí ni a patonas. Mierda, me quemo. La mano. Bueno. Bueno, y este juego es... Pero bueno, ¿quieres dejar de pegarme? ¿Qué te echo yo para que me pegues? ¿A que te pegue una hostia? Jajaja. Pues yo iba a decir que en aquellos tiempos no... Esto no era violencia, ¿verdad? No era un juego de violencia. No. Era un juego detenido. Eso es. Ya en otros tiempos. No. Pero claro, o sea, vete tú a decírselo a la gente hoy en día. Casi me vuelves a pegar. Tienes una manía con pegarme, tú. Es que me quedo pasada en la pantalla de solo, hombre. Pero ahora estás triste, ¿eh? Ahora te jodes. Ahora me voy a mover el novio. Claro, te molesta que te... ¡Caño! Me parto la cara, ¿eh? Te puedo negociar, ¿eh? Jajaja. A ver, no tienes que joder. Me falta esto. Me falta... Me falta un petis o eso. Jajaja. Vamos. ¡Cuidado! Tienes así de buena, ¿eh? Es que... Viene ese cabrón... Toma, ya está. Toma por culo. Toma, ya está. Jajaja. Luego también la cuestión es hacer, contra más destruyas, o más tecomas, más humanos, y todo eso, más puntos vas ganando. Osea algunos abren ahí como con cuidado, he visto, eh. Hombre, como no, ¿no? Si tú tuvieras una ciudad... Es un oso. Te has muerto. Mira, mira. ¡Ah! ¡Eres una mujer! ¡La langosta es una mujer! Espera, que te puedo comer. ¿Y eso? ¿Cómo puede ser? Te puedo comer, creo que van aquí. Ah, pues no. Me he muerto también. Claro, entonces... Los que mutan, claro, han sido unos humanos en animales, ¿no? Que un animal... Claro, eso es. No es como en la película, que sí que era... Sí, que no, es como en las tortugas niñas, ¿no? Que un animal le cae en mutaje o algo, ¿no? Eso es, no, aquí... Mira, hostia. Pues déjate morir, a ver qué eres. ¿Una mujer o...? Yo soy... El Rino creo que es un hombre. Sí. Sí, creo que sí. Hostia, como llueve, ¿no? Bueno. Lo que no sé es ahora cómo revives. No, mira, es que ya echábamos una moneda. Dale el Star, a ver si funciona. No, no, le estoy dando, pero no... Igual es hasta que me pase yo la pantalla. Es que me da a mí que... Uh, eh. Tiene... Uh, uh. Bueno, mira, oye. ¿Qué pasé? El helicóptero ese estaba un poco azco. Ah, ya no estás, tío. Hay que tener cuidado con las vidas, eh. Te acuerdas, te acuerdas... Se acabó... Se acabó el vídeo. 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 Vale, esta es la versión de KingCore subiendo... el Empire C, ¿no? ¡Vamos! Mira, lo ha dejado para que vuelvan a hacer la obra o algo, ¿eh? No sé si puedo pulsar. No sé si me va a dar tiempo de destruirlo todo. No, no me da tiempo. Aquí con dos subir es más fácil. Creo que no me da tiempo. Pues creo que sí lo he hecho, ¿eh? Justo, ¿eh? Es que estoy yo solo, tío. No tiene la base. ¿Pero qué te queda la base? Pues no sé cuántas pantallas son. O sea que si le das a estas no pasa nada. No, no, le estoy dando y yo... Qué malo. Bueno, a mí no me queda mucho para morir, así que... Me queda poco. Bueno, vamos a ver, a disfrutar un poco. Tengo como hierar y machaca aquí. Pero aquí sí se está viendo que es más complicado, ¿eh? Claro, porque te sale... Sí, ¿no ves? Ahora ya... Te disparan más... Salvan un poco más... A muerte a muerte, ¿eh? Claro, no, eso es. Un poco del lado, tío, ¿eh? No es... No es... ¿Ves? Me queda ya cero... Me queda ya una vida más. Pues imagínate a solas este juego. Claro, el truco a veces igual es subir, hacer esto todo el rato, pero no consigues puntos. Fácil. O sea... No consigues la mayoría de las cosas que te dan. Bueno, un remedio de este juego lo haría muy... Ya, eso sí sería violento, ya, porque ya... Sí, ya diría maltrato animal y todo esto. ¿Por qué maltrato animal? ¿Aquí es maltrato humano? No, mierda, no termino. Ya, pero como estás atacando animales gigantes... Ah, ya la... Ah, muy bien, ya la he terminado ya. Pensaba que era más blanda. No, mierda. Mira qué cara de... Está contento, ¿eh? Me gusta, me gusta mi profesión, oye. ¿Qué te vas a hacer? Bueno, la vela, ¿de ahí? No, no creo que pase más de aquí, ¿eh? Mira, mía toda la vida que me ha quitado ese. Y el otro cito malabares, ¿sabes? Oye, oye, oye. Pues te como. No pasa nada. Mierda. Ya está. Ves, yo soy un negro. Creo. El juego era difícil. O sea, el juego era difícil. Y lo dejamos aquí. No pasa nada. No pasa nada. Ya está. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal!